Hola, ¿cómo están los precios estudiantes? Hoy vamos a resolver un problema de química para el tercero científico y el segundo técnico. Fijémonos, vamos a estudiar acerca del carbono. Y bueno, dentro de la estructura del carbono aparece un tema muy clásico, muy conocido, que se conoce como hibridación. La hibridación se refería a la forma de manifestación de la energía, la excitación del electrón, la forma que se pueda parear, ganar, tener electrones, etcétera, de una manera molecular. Y se ha descubierto que el carbono puede formar muchas moléculas entre sí, millones inclusive, y esas moléculas a la vez forman enlaces. Y al estudiar los enlaces aparece la hibridación del carbono. Recordemos que el carbono, su símbolo es C mayúscula, y se une con la mayoría con hidrógenos y forma esta molécula. ¿Sí? Y al unirse con estas moléculas forma las famosas cadenas de carbono, que pueden ser, como dije, millones de cadenas de carbono. Y al tener millones de cadenas, otra vez aparece cierto análisis de la estructura de este carbono, que se conoce como la hibridación. ¿Dónde están los electrones dentro de un orbital? ¿Sí? La probabilidad de encontrar ese electrón, ese es el orbital. Y entonces se estudia el orbital a través de la hibridación. Y bueno, tenemos una pequeña tabla de valores donde nos dice los valores que aparecen para la hibridación de la configuración electrónica. Algunas configuraciones son también complejas. ¿Por qué? Porque saltan o también excitan los electrones. Uno gana, otro pierde, y así. Bien. Y dentro de la cadena de carbono tenemos cadena de carbono simple, cuando forma cadena doble, cuando forma cadena triple. Y de ahí aparecen los valores. Y acá aparecen otros valores también. ¿Qué podría ser? El sigma, que se representa así. Y el pi, ya sería la transferencia de energía que sufren esos electrones dentro del compuesto orgánico en los carbonos. Y empezando ya del concepto básico, vamos a sacar ya los valores para cada uno de ellos. Y bueno, el punto A, vamos a fijarnos, me da esta cadena, y esta cadena de carbono es todito simple. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Me fijo acá en la tabla y va a ser cadena simple. Esp3, su hibridación. Acá va a ser esp3. Puedo poner así también, esp3. Y el carbono acá, esp3. Y esp3, y se tiene cuatro enlaces sigma. Vamos a recordar, esto se llama enlace sigma. Muy bien, y puedo poner acá, cuatro enlaces sigma, cuatro enlaces sigma, y acá abajo cuatro enlaces sigma. Puedo poner así sin ningún problema. Ahora voy a hacer para el segundo. Fijémonos. H2C, acá tengo doble enlace, y acá tengo enlace simple. Por lo tanto, donde se encuentra el doble enlace va a ser, este va a ser, sp2. La hibridación. Acá tengo doble enlace, y uno con este carbono, y va a ser acá, sp2. Y acá tengo enlace simple, y uno con este carbono, y este va a ser, enlace sp3. Directamente, fíjense chicos, me guío por esta tabla de valores, para poder obtener la hibridación. Y cuando es enlace doble, por lo tanto es, puedo poner acá, tres, enlace sigma, y un pi. Y acá, cuando es sp3, sería el enlace simple, acá puedo poner, acá tiene cuatro enlaces simples. Y ahí obtuve el valor. Ahora vamos a hacer el punto C. Punto C, tengo acá triple enlace dentro de la estructura de carbono. Y fijémonos, la primera parte, el CH3, este carbono, que va a formar, enlace sp3. S-P-3. Bueno. Este carbono, y este carbono están unidos por un triple enlace. Este se llama triple enlace. Esos son los tipos de cadena de carbono. Y ahora con estos valores. Fijémonos. Un color diferente de usar. Y va a ser triple. Acá, este carbono va a ser enlace sp. Y este carbono que está acá, enlace sp. Por lo tanto, acá forma, dos enlaces sigma, y puedo poner acá al lado también, más dos enlace pi. Y esa es la manera molecular de describir la hibridación del carbono para este ejercicio. Fijémonos bien, chicos. Utilicemos estos valores para que nos salga bien el ejercicio. Haga bien separado. Utilicemos colores para poder demostrar. ¿Sí? ¿Estamos, chicos?